Música Buenos días, bienvenidas en su canal manualidades y algo más Hoy les voy a hacer un juego completo de flor de girasol Vamos a hacer su collar, anillos, pulseras y su arete Entonces los materiales que voy a necesitar son Shakiras, donas amarillas y color blanco Necesito gotas número 8, gotas número 6 Necesito broquel para los aretes, dos Necesito alfileres de punta plana para guindar las gotas Número 8 Necesito de estos cuatro porque voy a utilizar dos para los aretes Uno para el collar y otro para la pulsera Necesito cadena, acá yo voy a utilizar cadena de acero Pueden utilizar cadena de lo que tengan Argollas, dos broches, uno para la pulsera y otro para el collar Y pinzas para cortar el alfiler Tijera, mi aguja número 12 y nylon número 20 Bueno, vamos a empezar a hacer los aretes Primero vamos a escoger Seis donas amarillas Seis donas amarillas Y esas seis donas Vamos a pasar Todo hasta abajo Cuidado que Tienes que agarrar para que no salga todo Acá, sostengo y paso esto Todo Cuando ya paso todo esto Yo lo que voy a hacer un amarre Es hacer tres nudos Acá va mi uno Amarramos bien para que no se suelte Bueno, si ustedes no quieren escoger ese color Pueden escoger el color que deseen Yo voy a hacer esta flor de girasol Ya, terminamos acá Pasamos una dona Cuando pasamos una dona Vamos a agregar El color blanco Para el centro Acá lo agrego Y busco el centro De esto Acá Y salgo Ya Ahí queda Mi girasol Y de ahí yo empiezo Bueno, cuando ya pasamos Acá Vamos a agregar Cinco chaquiras Saltamos uno Salimos por acá Agregamos cinco chaquiras De nuevo Saltamos uno Y salimos por acá Y acá ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar Dos chaquiras Más una gota La gotita Y dos chaquiras Y dos chaquiras Y vamos a salir Por esta dona Ya Ahí Ya me quedó La forma de Y acá Vamos a voltear Cuando volteamos Agregamos Igual Cinco chaquiras Agregamos Cinco chaquiras Saltamos Uno Ahí va Uno Va La segunda Sí Ya Ahí Va Mi última Vuelta Que viene Ya Acá Cuando ya Llego Mi última Vuelta De los cinco Paso Esos Tres chaquiras De esos Tres chaquiras Empiezo A Agarrar Uno Del centro Esos cinco Que hice Entro en el centro De esos Agarro uno Acá De los tres Que estoy Que hice acá Acá Otro El último Sería eso La tercera Y acá Yo voy a agregar Mi broquel Mi topito Acá Lo pongo Y Jalo Ahí quedó Y Que yo voy a hacer Acá Lo que yo voy a hacer Agrego Una Chaquira Aquí Para que no me quede Tres Vuelta Nada más Para que ese Topito Que tengo Ese alfilerito Que me está saliendo De la punta Me quede En el centro Así que agrego Una Chaquira Y Entro Donde la Primera Que salí Así que Serían En total Tengo que dar La vuelta A cuatro Chaquiras Acá va Una Dos Dos Tres Y Cuatro Ahí va Ahí quedó Ahí quedó En el centro Mi broquel Ahí quedó Y Y De ahí Quiero Dar la vuelta Igual Le voy a dar La vuelta A los Cuatro Y Yo empiezo A amarrar Yo voy a Amarrar Voy a darle Nudo Ahí Ahí me quedo Como dos veces Voy a hacer Nudo Dos Nudos Y Paso Acá Igual Le doy Nudo Ya Dos Nudos Y Paso Y Salgo Por Por Ahí Ya Termino Y Corto El que Me quede Restante Y Si Tengo Encendedor Puedo Quemar Esto Sin Ningún Problema Ahí Quedo Mi Arete De Girasol Ahí Tengo El Arete Re En En Bien Tengo 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 Te